El doctor del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES, buenos días doctor. Estimado Vicente, buenos días. Estimado economista, muy buenos días. Lo hemos invitado doctor para conocer exactamente, hay cambio de gobierno definitivamente, ya hay cambio de presidente del IES, el doctor Alfredo Ortega realmente hizo un trabajo espectacular en el IES. Entonces, a nivel de medicina, ¿qué trabajo se ha hecho? Porque usted sabe los problemas que se llama más que todo en Guayaquil, a nivel de medicina. ¿Qué trabajo es lo que se ha hecho, mi querido doctor? Bueno, evidentemente hay temas importantes en el asunto de medicinas y en el asunto de dispositivos médicos. Cuando el presidente Ortega y el señor director Diego Salgado iniciaron gestión, el IES contemplaba un abastecimiento nacional de medicinas del 30% y de dispositivos médicos del 27%. Actualmente, esta administración está concluyendo con un abastecimiento nacional del 80% en medicinas y del 79% en dispositivos. Y no solo eso, sino que hemos realizado muchas inspecciones a lo largo del tiempo, muchas auditorías, sobre todo a estos prestadores externos, para que ellos también entreguen la medicina. Porque, ¿qué estaba pasando? Que el IES se encontraba en desabastecimiento, estaba derivando los pacientes y los prestadores externos no estaban entregando tampoco la medicina, sino que enviaban al IES. Y eso no puede ser, porque los prestadores externos, cuando un paciente es derivado, deben cubrir con todos los medicamentos como lo manda la ley, como lo manda la norma. Entonces, actualmente, el IES contempla un abastecimiento óptimo de medicamentos, estamos mejorando día a día, se han invertido más de 200 millones de dólares en el tema de medicamentos y comenzamos a ver los frutos. Ya existen hospitales con más del 90% de abastecimiento y, lógicamente, esto permite una operatividad. Incluido Solca, doctor Mora, 26 para las 8. Bueno, hemos tenido algunas denuncias por parte de ciertos afiliados y algunas inspecciones, tal vez en Núcleo Guayas menos, pero sí en los otros núcleos, en donde los medicamentos no se otorgan en su totalidad. Hay que rescatar aquí un tema. Los prestadores externos de salud tienen la potestad de enviar medicamentos que se encuentren dentro del cuadro básico nacional, que los cuales cubre el IES, y fuera del cuadro básico, que esos son temas particulares, porque son, al final, instituciones privadas. Sin embargo, nosotros hemos generado pagos importantes, en este caso a Solca, que usted toma esta consideración, en cuanto al 2022, 89 millones de dólares en pagos y 2023, 76 millones de dólares en pagos. Es decir, el IES no solo ha tratado de abastecer los hospitales, es decir, invertir en las unidades internas, sino también, por otro lado, el tema de honrar las deudas, honrar las deudas con los prestadores externos a nivel nacional y no se diga con aquellos prestadores como Solca, como Junta de Beneficencia del Guayas, particularmente en Guayaquil, que son prestadores importantes de tercer nivel de atención, como lo enmarca la norma. Doctor Mora, es 25 minutos para las 8. El IES, ¿cuántos hospitales y centros de atención al público tiene? Bueno, el Instituto Cataluña de Seguridad Social se divide en dos temas, el IES General y el Seguro Social Campesino, el cual tiene su director, que es el ingeniero Pedro Guiguren. En la parte de salud, que está en mi cartera, tenemos 101 unidades de atención a nivel nacional. 101. Entre hospitales, centros de salud y centros clínicos, quirúrgicos, ambulatorios, hospitales del día. 101 en total. ¿Y en hospitales grandes? En hospitales grandes, el IES contempla 7 hospitales importantes. Ah, 7. ¿Cuáles son estos? Si vamos por Guayas, el Teodoro Maldonado Carbo, tercer nivel de atención, es decir, especialidades. El Hospital General del Norte de los Ceibos. Si vamos por Quito, el Hospital Carlos Andrade Marín y el Hospital General del Sur de Quito. Si vamos por Cuenca, el Hospital José Carrasco Arteaga y luego queda el Hospital de Manta y el Hospital de Machala. Estos 7 hospitales contemplan más del 69% de las atenciones nacionales y en el caso de los 3, en donde entra Teodoro, Carlos Andrade Marín y José Carrasco Arteaga, todas las especialidades de alta complejidad, es decir, oncología, neurocirugía, entre otras, que son los grandes, que son los de mayor presupuesto y, lógicamente, los que atienden estas particularidades en cuanto a patologías complejas. Hablando de los problemas que se han presentado a nivel de medicina, doctor, 24, 23, cayó palito, 23 minutos y las 8 de la mañana, el doctor Francisco Mora, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. Hablando de todos estos problemas, Guayaquil tuvo unos problemas gravísimos de medicina, está muerto, se han dado y personas valiosas realmente las mataron por este tráfico, si se quiere medicina. Sigue ocurriendo lo mismo, se ha bajado totalmente, se ha bajado a medias y ¿por qué no ocurre lo mismo en otros hospitales del país? Bueno, tendría que estar refiriendo al triste evento con Natalia López, ¿no?, en el hospital Teodoro Maldonado Carbo y sí, se ha controlado el tema, se ha dado mucha prioridad hacia la parte administrativa y a contemplar ciertos cuadros, sobre todo con los servicios externalizados de salud, es decir, los hospitales, su core, su negocio es la salud, pero requiere de ciertos servicios externos, seguridad, el servicio externo de alimentación, de limpieza, de lavandería, son usualmente los cuatro servicios importantes de externalizados donde tenemos entendido que hubieron problemas y a lo largo de este tiempo, tanto el comandante Mac Mera, que fue el gerente anterior y actualmente el comandante Roque Villasís, han hecho una excelente labor porque los hospitales son complejos, los hospitales no son sencillos en su totalidad, ¿por qué? Por la magnitud que tienen los hospitales, a veces uno no hace una comparación real y pragmática, un hospital público como el Teodoro Maldonado Carbo atiende diariamente 3.700 pacientes, un hospital privado atiende diariamente 400, 500 pacientes, es decir, esa es la diferencia entre el público y el privado y lógicamente esa cantidad de pacientes contempla otros servicios importantes y mucho dinero en movimiento, sobre todo un presupuesto grande como es el Teodoro Maldonado Carbo que lleva un presupuesto inicial de 180 millones de dólares anuales para medicinas, dispositivos, mantenimiento, entre otros y lógicamente por ahí va. O sea que la corrupción bajó definitivamente aquí en Guayaquil. Se siente un Teodoro, yo lo visito cada que vengo, soy sincero, me gusta el hospital, no lo voy a negar, es un hospital que apasiona, lo visito constantemente fines de semana, en la noche, y es un hospital que funciona mucho más tranquilo, se siente la tranquilidad. Esa situación que se presentó en su momento con el negocio de las medicinas, ¿en qué otras ciudades del país ha sido igual? Bueno, existen temas complejos en Guayas, en Esmeraldas, también hace poco, bueno. Pero Esmeraldas no tiene hospital. Esmeraldas tiene un hospital nuestro, un hospital básico, un hospital básico de Esmeraldas, pequeño, estamos en un proyecto para ampliar un hospital general que ya se requiere, porque esto es importante, los hospitales del IES en su mayor parte tienen 30, 35 años, el Teodoro Maldonado Carbo tiene 53 años, pero hace 30 años se crearon la mayor parte de hospitales quitando 5, los 5 nuevos, que sería el Hospital de los Ceibos, aquí en Guayaquil, Quito Sur, Manta, Machal y Puerto Viejo. Hablando de la corrupción, ¿por qué no en otras ciudades o si hay en otras ciudades? Existen ciertos temas, eso lo iba a contar, estimado Vicente, hace dos meses más o menos fuimos con el equipo de la Nacional, fue también el presidente Ortega, por ejemplo, un tema en la Tacunga, en donde se vieron irregularidades importantes y tuvimos que generar todas las sanciones administrativas importantes y también salieron algunos directivos del área por temas también que se notaban que no estaban dentro de la línea del marco de lo legal y se hicieron todos los trámites administrativos necesarios. Antes de continuar, 20 para las 8, 20 para las 8, el doctor Francisco Mora es especialista en... A ver, yo soy bioquímico clínico, yo me gradué en la Universidad Católica, tengo una especialidad en microbiología... En Quito. En Quito, sí. Una especialidad en microbiología y en investigación biomédica y en epidemiología. Epidemiología para mí ha sido la base. Yo estuve en el Hospital General del Sur de Quito, fue coordinador de vigilancia epidemiológica, toda la pandemia la pasamos ahí, a mi cargo en ese momento, creo que fue una buena experiencia, además de otros temas particulares. Haciendo una excepción de eso para que la ciudadanía lo conozca, el doctor Francisco Mora, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. La pregunta es la siguiente, hablábamos de hospitales pequeños, hablábamos del hospital aquí, el Teodoro Maldonado de Guayaquil, atiende 3.700 personas diarias, 19, 19 minutos y las 8 de la mañana. ¿Es pequeño? ¿Se lo puede ampliar? ¿Qué proyectos hay para eso, mi querido doctor? Bueno, el Teodoro Maldonado Carbo es el hospital más grande del IES, eso es importante entender. Es un hospital de tercer nivel, es decir, que es de especialidades. Es un hospital que cuando se fundó, se fundó con 400 camas, que luego se ampliaron a 600 camas. Entonces la pregunta en este momento es, ¿es funcional actualmente el Teodoro Maldonado Carbo? Lastimosamente no. ¿Por qué? Porque el Teodoro Maldonado Carbo ha cumplido su vida. Una consultoría del 2012, 2012, es decir, estamos hablando de hace 11 años, indicaba ya que el Teodoro Maldonado Carbo no podía aumentar un solo piso más, podía tener en riesgo la infraestructura. Esa infraestructura ha ido decayendo con el tiempo y no solo es la infraestructura física, también es el cableado, también es todo el sistema eléctrico. Por eso ustedes aquí en Guayaquil han de oír muy comúnmente que los equipos del Teodoro Maldonado Carbo se dañan, se queman por esto. Entonces, ¿qué ha hecho esta gestión? Entendiéndose que el Teodoro Maldonado Carbo es un hospital nacional, entendiéndose que el Teodoro Maldonado cumple con todas las especialidades de Guayas, de Santelena, de Galápagos, entre otras, entendiéndose la magnitud, se comenzó hace un año todo el proyecto para priorizar la nueva construcción de un nuevo Teodoro Maldonado Carbo, como lo merece Guayas y como lo merece toda la población afiliada que cae en el Teodoro Maldonado Carbo. ¿Por qué? Porque la falta de operatividad, insisto, no por falta de presupuesto, no por mala ejecución de los gerentes, sino porque ya el Teodoro no avanza, le corresponde en un pago constante al seguro de salud de 359 millones de dólares al año de los pacientes que no se atienden en el Teodoro Maldonado Carbo y son derivados. ¿Por qué? Porque el Teodoro ya no tiene las camas suficientes. La población para la cual se creó el Teodoro Maldonado Carbo ya no es la misma. Entonces se ha proyectado un nuevo Teodoro Maldonado Carbo que lo ha priorizado el Consejo Directivo, es decir, ha votado el Consejo Directivo aprobando la priorización de este proyecto para un proyecto nuevo, un Teodoro que responda a las necesidades, un Teodoro de mil ochenta y siete camas entre sensables y no sensables, un Teodoro que por sí tenga ya la capacidad diagnóstica y de tratamiento de sistemas en cuanto a oncología, al cáncer, porque ese es uno de los problemas grandes, que tenga una unidad de diálisis importante. Entonces todo esto se enmarca en lo que ya ha priorizado el Consejo Directivo y que sigue en ejecución para construirse este nuevo Teodoro Maldonado Carbo. Doctor, dieciséis minutos para las ocho, dieciséis para las ocho, el doctor Francisco Mora, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. ¿Habrá en algún momento la posibilidad de acabar con los prestadores externos de servicios o cada día se está ampliando más, aunque se amplíe la capacidad del Teodoro Maldonado? Bueno, el tema de prestadores es un tema complejo. Es un tema complejo porque la cantidad de prestadores que actualmente tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son cuatrocientos sesenta y siete a nivel nacional. Si nosotros ponemos un cálculo, yo tengo ciento unidades y tengo cuatrocientos sesenta y siete prestadores, con deudas desde el dos mil doce hasta el día de hoy. Pero bueno, ¿qué pasa con los prestadores? En cuanto a la operatividad, si mis hospitales comienzan a funcionar, yo no tengo que derivar. Yo no digo que todos los prestadores son malos, porque hay prestadores de diálisis que son importantes. Hay prestadores oncológicos como Solca que son importantes. Hay prestadores de tercer nivel, neurocirugía, trasplantes, cirugías cardíacas que son importantes. Pero también tengo prestadores de primer nivel de atención, de calzas, de medicina general, que no es el deber ser. No es el deber ser. Y esos son los más. Exactamente. De esos cuatrocientos y pico deben ser por lo menos cuántos. Son ciento setenta y ocho de primer nivel de atención. Ciento setenta y ocho. Entonces, ¿cuál fue la línea del presidente Ortega y Diego Salgado? Fue invertamos en nuestras unidades. Es decir, generemos que la ejecución presupuestaria comience a abastecer los hospitales. Nos contratemos personal. Hemos contratado cuatrocientos cincuenta médicos, enfermeras, es decir, profesionales de la salud para operativizar los hospitales y esto disminuye las derivaciones. Pero claro, hay una deuda con los prestadores. Hay que reconocer que se debía a los prestadores. El día de ayer se ha autorizado por parte de la Dirección de Salud el pago de todas las facturas del dos mil veintiuno. Es decir, hace dos semanas autorizamos el pago de la totalidad de facturas correctamente auditadas del año dos mil veintiuno. Veintidós, del año dos mil veintitrés y ahora del dos mil veintiuno. Es decir, doscientos setenta millones acaba de acreditar a cada uno de los prestadores a nivel nacional, sin importar la tipología, porque deuda es deuda. Y esto es lo que estamos haciendo. Es decir, que actualmente, en un balance, el IES, en la gestión del presidente Alfredo Ortega, en la gestión del director general, ha pagado a los prestadores externos esta cantidad. Mil quinientos millones de dólares han salido del Fondo de Salud para deudas desde el dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés. Con solca conjunta. Y no solo eso. Es importante entender un tema particular. Hace tres meses llegó a mi despacho un examen especial de contraloría del año dos mil veintiuno, sobre la coordinación provincial de Guayas, sobre el pago de prestadores externos. ¿Y qué decía? Que en estas investigaciones, que fueron del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno, se veía que existía un incorrecto pago a prestadores externos. Que no se habían dado los temas de calidad de prestadores externos. Y nosotros, un año antes, con el presidente Ortega, dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que auditar de manera externa. ¿Por qué lo dice la ley? Sí, contrate un auditor externo, que hemos contratado por primera vez un auditor externo, que comienza todo el dos mil veintitrés, automatizado, fuera de la institución, que audite realmente, en donde no se vea la discrecionalidad. Y esto es importante, porque actualmente hemos pagado lo que ha auditado el dos mil veintitrés, y no solo eso, sino que tenemos grandes cantidades de objeciones. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó por una apendicitis, y por algún motivo hicieron una resonancia magnética nuclear de cerebro, que no tiene que ver, ahora el objeto. Ahora, doctor, doce minutos para las ocho, déjenos pasar algo por aquí. Hay un saludo para usted de parte del coronel Patricia Costa, que lo está escuchando. Nos están informando también que la garúa se extendió en la ciudad de Guayaquil. Manejar con mucho cuidado, mucho cuidado, manejar, por favor. Doctor Mora, los call centers versus prestadores de servicios. ¿Hay algún problema allí que se haya generado entre los call centers, evitando derivar a los pacientes hacia el IES, a los hospitales del IES, o mandarlos a un centro de servicio, a un hospital, a un prestador de servicio, perdón? Ahí es importante, ¿no? Del call center hay mucho para hablar. Claro, hemos generado un nuevo call center, una nueva contratación, un ahorro importante, casi seis millones de dólares en ahorro. Eso nadie lo dice. Pero este call center tenía nuevas reglas. Y una de ellas que estaba en el contrato era una reportería. ¿De qué está pasando, no? ¿Cuántas llamadas tengo? ¿Cuántas llamadas sí se vuelven ejecutadas? ¿Cuántos son para prestadores internos? ¿Cuántos para externos? Es decir, una reportería que permite tomar direcciones gerenciales. Y el call center, que en este momento lo maneja la empresa Spoltel, nos ha generado ciertos documentos importantes que indican que existen unas llamadas por parte de los propios prestadores para agendar sobre sus prestadores. Y eso no se puede dar. Y eso no se puede dar porque está fuera de norma. En otras palabras, para que la gente tenga mayor nivel de comprensión, yo no tengo ninguna cita. Ahora, llego a un prestador externo y le digo no tengo cita, me dicen no se preocupe. Lo agendan en el mismo momento. Eso es lo que ha ocurrido y ha venido ocurriendo desde hace bastante rato, mi querido doctor. Exacto. Y uno como paciente dice, oh, qué bien, qué eficiencia. Porque uno lo consigue de manera inmediata. Con el call center es una suerte de letanía. Por supuesto. Pero es incorrecto lo que hace el prestador externo. La ley es la ley. Y la ley la pone el Ministerio de Salud Pública. Y la ley lo dice claramente, ¿no? Bueno, los pacientes deben ingresar al IES como tal. Y si el IES no tiene turnos por A, B, Z, razón, deben ser derivados a un prestador externo. Pero tenemos este reporte por primera vez justamente de llamadas exacerbadas. En este caso particular, 17 prestadores, los cuales llamaban y generaban grandes cantidades de citas sobre ellos mismos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por primera vez hemos pasado a la dirección general, porque el director general es la máxima autoridad administrativa del IES quien puede tomar las decisiones administrativas correspondientes. Doctor, pero aquí hay una pregunta, la del millón. Diez minutos para las ocho. Diez para las ocho con el doctor Francisco Mora, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES. ¿Por qué enfermedades catastróficas se dan cita para tres, cuatro y hasta seis meses del corazón cáncer, por ejemplo? Ni siquiera se lo derivan a un, por ejemplo, hay una persona que tiene un problema de estómago que es cáncer y le dieron una cita para marzo, para una operación en marzo. Hasta marzo se puede morir, para gente del corazón de igual forma. ¿Cómo solucionar ese problema de tanto tiempo para enfermedades en general y catastróficas? A ver, esa es una pregunta importante, estimado Vicente, y es lo siguiente. El IES contempla carteras de servicios de especialidad, ¿no es cierto?, cardiología, neurología, entre otras, limitadas. ¿Por qué limitadas? Porque faltaba el personal, por eso había que contratar personal. Y lógicamente hay otro tema. Cuando se comenzó esta gestión, no había control sobre los consultorios. Esto suena, suena irónico, pero la dirección de salud no sabía cuántos consultorios tenía a nivel nacional, no sabía cuántos médicos estaban en el consultorio. Si los médicos de ese consultorio estaban atendiendo las horas que tienen que atender, que respaldan a pacientes, ¿no es cierto?, una atención cada 20 minutos, por tanto, 24 pacientes al día en un horario laboral de un médico. Y a veces funcionaban solo dos horas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Homologar, estandarizar, justamente aumentando la capacidad instalada. Ahora, claro, existen especialidades, sobre todo oncológicas, que son un problema nacional, un problema internacional, en donde las citas sí se prolongan y, por tanto, nuestro respaldo es, en este caso, Solca. Pero Solca también se encuentra ya, en muchos de los casos, copado, porque lógicamente una gran cantidad de pacientes. Por eso es importante fortalecer las unidades oncológicas, porque ese sí es un problema grande. Y yo lo digo, todos los días derivamos a Solca y nosotros también nos vemos abastecidos. Un hospital, en este caso, el Teodoro Maldonado Carbo, en el caso de Quito, el Carlos Andrade Marín y José Carrasco Arteaga en Cuenca, tiene abastecimiento de quimioterapia, pero, lastimosamente, la cantidad de pacientes de exacerva. Y los equipos también estamos cambiándolos. En este caso particular, no es en Guayas, es en Quito. Se está comprando, y está por llegar, más bien dicho, llega en enero, un nuevo acelerador lineal para dar radioterapia, un nuevo PET scan, un nuevo tonógrafo, un nuevo resonador, porque hay que fortalecer. Pero, lastimosamente, la enfermedad avanza más rápido que la cura. Rapidito, doctor, con lo que acaba de nombrar, siete, siete minutos para las ocho. ¿Cuántos millones de dólares con los pocos equipos que acaba de nombrar? Bueno, ahí son, no son muy pocos, son cinco millones para un acelerador lineal PET scan. Son casi doce millones de dólares que ha invertido el hospital Carlos Andrade Marín en equipos de última tecnología, que no se habían comprado desde hace doce, quince, dieciocho años. Ah, eso es una gran cosa. Un nuevo acelerador lineal, un nuevo tomógrafo, un nuevo resonador, unos ecos, unas camas quirúrgicas, el equipamiento del H-Cama subido, evidentemente, por las propias gestiones. ¿Cuántos millones de dólares? Todo eso estamos doce millones, en diferentes procesos, ¿no? Lógico, en el Marín. En el hospital Carlos Andrade Marín. Y acá en el otro. En el Teodoro Maldonado Carbo, con todo el proyecto de priorización y todo lo demás, también se han hecho importantes inversiones. En condiciones normales de trabajo, sin que haya boicot, porque también eso ha ocurrido. ¿Esos equipos deberían funcionar qué tiempo? Diez años. Diez años funcionan. De manera continua. Ojo. O con el mantenimiento. Con el mantenimiento. ¿Por qué? Porque los procesos nos hemos asegurado que vayan de acuerdo a la norma y de acuerdo a la ley. Entonces, ¿qué te dice la norma? Tienes que contratar el equipo con los mantenimientos preventivos por la vida útil del equipo, en este caso. Nos escriben aquí, nos dicen, ¿hay auditoría clínicas dentales que muchas de ellas no tienen infraestructuras para cirugías dentales? Totalmente. Esto hace dos semanas es importante. Parte de la política que hemos tenido es también visitar a los prestadores, conocerlos. Porque son muchos millones de dólares que uno paga prestadores y uno tiene que ver qué prestadores existen. ¿Cuáles son los niveles de calidad de prestadores? Tuvimos, hace dos semanas, visité personalmente 57 prestadores externos aquí en Guayas, entre Guayas, Durán, para conocer, ¿no? Con mi equipo y también mi equipo por otro lado en Pichinche y en otros lugares. Y sí, existen prestadores que no deben estar abiertos. Existen prestadores que incumplen toda la norma, toda la norma de calidad. Pero, ¿qué sucede? Que por algún motivo, hace dos años, porque estos dos años atrás, se les dio un permiso en donde decía que tenían un cumplimiento de calidad del 90, 95%. Y soy sincero, no cumplirán ni el 40. Esos prestadores deben cerrarse. Porque no es justo que el afiliado vaya a cualquier centro de salud. Si yo pago, voy a poner una cifra, pero si yo pago un millón de dólares, se supone que ese millón de dólares va a ser invertido en la infraestructura, en la infraestructura correcta, de acuerdo a la norma de calidad, que no la pone el IES, la pone el Ministerio de Salud Pública. Entonces, si yo tengo el permiso de funcionamiento actualizado, normal, y mi infraestructura es correcta, qué mejor que sea prestador. El afiliado necesita esto. Pero si no lo tengo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo exijo a mis hospitales un nivel de calidad extremadamente elevado, aunque no parece, pero realmente se genera mucha tensión ahí, y los prestadores, en cambio, no. Y eso debe ser al revés. Muy bien, querido doctor. La verdad, el economista se queda con preguntas. Una cortita de unos oyentes. Porque ha indicado que los medicamentos están abastecidos arriba del 80%. A nivel nacional. A nivel nacional. Pero nos consultan, ¿medicamentos incluye también reactivos para pruebas químicas y todo lo demás? Esa es una buena pregunta. Porque en los seis, vos, no hay reactivos. Y le mandan, le piden al afiliado de una que lleve el afiliado para poder practicarle un examen. Ese es un tema importante. Es la primera vez que me lo preguntan. A ver, medicamentos va por un lado. Y reactivos son dispositivos médicos. Una parte esencial. En el hospital de los Seibos, recientemente, ya se firmó por fin el contrato para un laboratorio clínico que debe estar llegando. Pero, lastimosamente, los tiempos de compras públicas son extendidos. Y para laboratorios, en general, son muy extendidos. Son tres meses. Entonces, el momento que se adjudique el proceso, aproximadamente tres meses después comienza a funcionar el laboratorio. Pero, en este caso, el hospital de los Seibos lo ha logrado. Es un tema complejo. No es muy fácil contratar laboratorio y por eso se ve el tema de reactivos. Tengo entendido que ya está contratado. Tengo entendido que está funcionando. Y hay otro tema importante que no se lo dice habitualmente, pero resulta que muchas veces llegan los pacientes a un hospital y el médico o la enferma dice no hay el insumo. Y, en total, sí hay. Pero la costumbre, entre comillas, van a comprar, o también existen que van a comprar medicamentos ya con nombres comerciales. Usted ha hablado de contratación de auditorías. ¿Cómo no se puede auditar, entonces, al personal que, de manera negligente, yo diría hasta criminal, no actúan solamente porque no les da la bendita y regalada gana? Créame que en el hospital de los Seibos, el director médico, que es el doctor Francisco Córdoba, se ha puesto los pantalones en eso. Y yo tengo entendido que ya ha prescindido prácticamente de unos 18 personal sanitario, entre médicos y enfermeras, que han hecho esto. El otro día, para comentarlo, una paciente pediátrica ponía en redes sociales que requería un antibiótico, se llama piperaciclina tasovactam, para el hospital de los Seibos. Yo hablé con Francisco y me dice, pero sí hay. Y, entonces, Francisco le digo, mira, mira la paciente, fue a ver la paciente y, efectivamente, la enfermera de turno, el médico general de turno y el médico especialista de turno no querían descargarlo. Se quedan un pocotón de preguntas, mi querido doctor, y también preguntas del economista y nuestra, porque a las 8 tenemos al abogado John Hidalgo, consultor económico y tributario sobre la nueva reforma tributaria, que es importantísimo también. Vamos a ver qué otro día lo podemos invitar, mi querido doctor, y exclusivamente hablar por lo menos una hora. Mira, el YouTube está lleno de preguntas de lado y lado para usted, mi querido doctor. Muchísimas gracias, Vicente. Y siempre presto para ustedes, este amado economista, muchas gracias. Y nos quedamos con un pocotón de preguntas del economista y toda la ciudadanía. El doctor Francisco Mora, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES, lo escucharon ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias, Vicente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.